Esto es muy heavy, Natalie Portman riéndose de los aficionados al Real Madrid con los jugadores del Barça. Os lo muestro todo, pero antes se viene para estar al tanto de la última hora del salseo. Una leyenda viva, una protagonista de Star Wars, junto con los jugadores del Barça mostrando con sus dedos el 4, que fue el resultado que tuvo el otro día el Barça frente al Real Madrid. Y aquí la vemos posar con los jugadores del Barça junto a la Minyamal. Es una auténtica bomba que ha molestado a muchos de los aficionados al Real Madrid, que se han sentido decepcionados, que dicen que un actor no tiene que mostrar simpatía con un equipo o con otro. Mucha gente a la que esto le está pareciendo mal, a mí no. A mí no me parece mal que ella sea libre de expresar de qué equipo es y punto. Está haciendo ahí un 4, pues es lo que hay. Me gustaría saber vuestra opinión, qué sentís, os ha dañado el orgullo madridista. Seguidme para más salseo.